Concejales Miembros de la Agrupación Alternativa 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 El Grupo de Gobierno de la Navamilla expresa su más significada condena ante el lamentable incidente ocurrido en el último pleno del día 21 de diciembre, en que, al finalizar, nuestra trabajadora Nive Serrano Serrano fue víctima de una agresión. Nuestra institución rechaza cualquier forma de violencia y considera que inaceptable que un miembro o un trabajador de nuestro equipo, comprometido de un servicio público, haya sido objeto de agresión en el ejercicio de sus funciones. Este tipo de comportamientos atentan no sólo contra la integridad personal de la afectada, sino también contra los principios fundamentales de convivencia y respeto que rigen nuestra institución. Nos solidarizamos previamente con Nive Serrano Serrano, Navamilla están conectidas con la seguridad y el bienestar de todos sus miembros y trabajaremos incansablemente para garantizar que situaciones como esta no se repitan. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de un ambiente de trabajo seguro y respetuoso en esta institución, donde cada miembro de nuestro equipo pueda desempeñar sus funciones sin temores. Reiteramos nuestra obligación con los valores que nos seguían y con la defensa de los derechos y la dignidad de cada miembro de nuestra corporación y de nuestra comunidad. La institución, hemos hecho una declaración, si queréis pensamos a votarla. Voto es a favor de la acción institucional, perdón. ¿Podríamos justificar nuestro voto? Por supuesto que sí. Yo paso a votarla y como siempre usted puede justificar su voto. Gracias. Pero vamos a votar. ¿Pero no podemos hacer unas preguntas al respecto de tu declaración antes de proceder a votar? Sí, claro. Esto es como un pleno en el cual yo le doy el tema y ustedes, antes de hacer su votación, esto sea de la institución, pueden preguntar lo que quieran conveniente. Pero que esto no es un juicio, ¿eh? Todo es... Sí, eso. Funciona nada, me lo hiciste el otro día. Pregunta. Gracias. Si apagas tú, no funciona nada. Apagamos. Yo es que me diría con esto ya está bien. ¿Quieres que se aceló? ¿Lo apagas tú para ver si funciona? ¿Enrique? Por favor. No, ¿no? No. Hablamos. Perdón. Entiendo que las preguntas son de la declaración institucional. Por supuesto. Una cosa, habían preguntado los del grupo La Alternativa, le han enviado un correo al secretario para ver si, por favor, podía leer la declaración que han hecho ellos al respecto. Al finalizar. ¿Después de la votación? Sí. Vale. Gracias. Yo creo que esto nos lo encirco. Esto es un aguentamiento. Y si un miembro de esta corporación quiere hacer una declaración, no tiene que mandar hojitas a terceras personas. Dime aquí a dar la cara. Quiero que es la obligación de todos los concejales. Y si no sirven para eso, que se lleven sus casas. Que no pasa nada. Pero al mínimo hay que tener un poco de ansiedad y más con esto se ha convertido en un campo de batalla. Y estamos todos al presentes. Sí, Narciso. ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que has dicho? Sí. No sé. Se nota que lleváis todo mucho tiempo con trabajos fijos. En las condiciones laborales que tenemos ahora o que tiene la movilidad, yo ya no conozco que la verdad. La verdad es que pedir dos días para poder asistir a un acto al que tienen todo el derecho, pero si estuvierais en el ambiente laboral normal veríais que no es tan fácil. Yo, por ejemplo, hubiera entendido que el mismo día se hubieran hecho las dos cosas. Insisto, Andrés, yo, lo que sí que he estado hasta hace dos días en un entorno laboral en donde no todo estaba tan garantizado, simplemente para que lo tengáis en cuenta por otra vez, a una persona que trabaje y no tenga unas condiciones perfectas que eso ahora muy poca vez sea, es un riesgo para su puesto de trabajo. Sobre todo asumiendo que esto va a tener que seguir durante todo el curso. Es simplemente ese comentario. No quiero... No estoy de acuerdo, yo estoy en una empresa pública, privada, y insisto, por encima de las empresas está el Instituto Hermos, está la Ley de los Trabajadores, que eso es para toda España y para todas las empresas. No vale que, por ejemplo, lo voy a inventar, voy a hablar de la mía, y Bedrola, el Goldingles, o el de los Caramelos Paco, te diga un trabajador que no puedo asistir a un pleno. Es anticonstitucional, anticonstitucional. Y como una empresa haga eso, se le ponga el pelo a la empresa. Así que esa excusa a mí no me va a dar. Y es más, si eso es así, que ese señor no se diga, que no se diga así, por dejarlo. Muy fácil. ¿Por qué no se pudieran hacer los dos plenos mañana? Es eso todo, mamá. Yo estoy hablando del tema de hoy, y si es lo que vamos a ver mañana, pero a mí no me va a dar una excusa de nadie con un poco de seriedad, ni a mí ni a cualquier tema de frente, que te diga que no va a dar un pleno, y más tres personas, porque no se le deja ni su empresa asistir a un pleno. No, no, sí le van a dejar, pero eso va a condicionar su futuro en la empresa. No, no, es un problema, que si a la antena os presenta se le va a dejar. Andrés, tu punto de vista es mí. Claro, yo me voy a dar un pleno, ya está. Yo me voy a dar un poco de... Yo si me quiero dedicar a mi empresa, me requiero dedicar a hacer pastales, me quiero dedicar a hacer pastales, si quise aconsejar, yo se aconsejar. Y si no, no, engañense a tu vecinos, lo tengo clarísimo. Pero ¿y la parte de buena voluntad para que se... Yo estoy aquí 25 años y no he faltado ni un solo pleno por el tema de mi empresa. He podido faltar, que me parece falta uno. Por un tema personal de salud. Pero por la empresa mía, bajo ningún concepto. Es como un delgado sindical. Delgado sindical, no puedo decir, no puedo defender a los trabajadores porque mi jefe no me deja reunirme. Por favor, es que eso es falta de seriedad. Y es mentira la gente. Yo no he dicho eso. Bueno, te lo digo, ellos sí. Yo no lo he dicho. Yo he dicho esto. Bueno, estamos hablando de la declaración. Sí, sí, perdón. Disculpa el matiz. ¿Por qué agresión? ¿Cómo? ¿Por qué agresión? Decís que ha sido... Yo he dicho hace medio minuto que esto no es un pleno, que esto no es una sala de jugado. Pero así ha habido unas... Ha habido unas investigaciones, no solo las investigaciones, se lo vio a testigos. ¿Tú cómo? ¿A qué llamas tú intentar agredir a una persona físicamente? ¿Agradir a una persona físicamente? Y decirle que no te llamé a la de ese tema, ¿eh? Pues si me lo preguntan lo diré. Apaga el micro que se apucra... Cuando a una persona se le dice, hija de puta, te voy a matar, y se le intenta agredir, ¿tú cómo lo llamas? Yo no estuve ahí. Bueno, tú no estuviste, pero para eso está la policía, los informes de la policía, y tú estuviste todo el rato. Que no me digas que no lo viste, puede ser, me lo puedo creer. Pero si estuviste, si viste lo que pasó aquí. No, no, yo vi, yo estuve ayudando a una persona que sabía que era con la sacada. Exactamente, como tú, como todos. Porque eso también me llama la atención de esa carta. Es que todos aquí somos seres humanos. Es que si una persona se ha quedado al suelo, ¿qué vamos a hacer? Echarle la mano. Por supuesto. Pero desde el primero hasta el último. Pero por eso es una agresión. Y además, insisto, está plenamente, plenamente... Se sabe que sí. Esa ha sido una agresión. Hay unos informes, hay una información abierta. Había tres agentes y un montón de vestidos colombianos. Y lo escucharon. También me hace mucha... Me llama mucho la atención que la carta que han mandado estos señores, que no tiene dónde agarrarse, dicen que la versión, donde hay una segunda versión. Pero como todos ustedes saben, estábamos en un pleno. Y estábamos aquí cuando ocurrió. Sea quien sea la persona, lo que fuera, que insisto en su juicio, si esta señora, la concejala de la alternativa, tuvo un acercado con quien sea, viene al despacho de la alcaldía o viene a su portavoz y dice, me acaba de ocurrir esto. Y esa señora no hizo nada de eso. Se fue a buscar refuerzos a la calle. Eso también es una agresión. Eso también es una agresión. Porque ella tiene la obligación que si la ha pasado aquí, dentro del ayuntamiento, si la pasa en la gaseñera, no. Pero aquí sí. Dependía al alcalde, que son la máxima autoridad de aquí, o a los agentes de la ley que estaban aquí y decirle, oiga, me acaba de ocurrir esto. Lo que sea. Yo no tengo ninguna versión. Lamentablemente, te voy a decir, yo no he escuchado ninguna otra versión. A mí nadie me ha dicho nada. Yo sé lo que he visto. Pues yo lo he visto y lo he escuchado. Y no tengo otra versión que podría tenerla. No la tengo. Si ustedes la tienen, yo no la tengo. Y es muy difícil que haya una segunda versión. Pues bueno, ya sabemos que, como siga el comportamiento de su portavoz, con sus versiones de las fiestas de las Navidades del 31, de que no estaba en ningún sitio, todo un pueblo sabía que estaba en las fiestas, y decía, no, que algún doble, pues fíjese a las versiones. La heredad es que me puede producir esas versiones. Pero lo lamentable es que aquí no hay segundas versiones. Insisto. Esto es una institución, un ayuntamiento. Si pasa algo, está la autoridad. La máxima autoridad soy yo. Y los agentes de la autoridad es que había tres. Ningún concejal fue, y ustedes estaban aquí, a requerir la ayuda de la policía, o la ayuda, o decirme, oye, me ha pasado esto. La empleada, sí. Antes de ocurrir a la segunda parte, vino aquí y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Que me están guepando, me están diciendo esto. Vino aquí, y eso sí estaban ustedes, cuando vino aquí a decir, oye, que mirad lo que me está pasando. Ella sí vino aquí a pedir ayuda. Y dije, oye, déjalo, que no pasa nada. Y cuando salió de aquí, fue cuando se volvió a incidir dos veces. Y me pregunta usted, pues, una agresión. ¿Y más preguntas? Andrés, perdona. ¿Y hay unos partes médicos? Por supuesto. ¿Hay unos partes médicos? Hay partes médicos, he dicho que hay una investigación, partes médicos, denuncias presentadas. Son hechos constatados. Bueno, es que ha ido versiones. Es que hasta que su señoría se pronuncie. Eso no es así. No, hay hecho constatados. Pero, ¿está en su hecho? Bueno, eso no. Eso es así. Yo no lo he pensado. Bueno, ya. Yo me puedo, y lo que sí que tengo clarísimo, fíjense lo que le voy a decir, que toda aquella persona que ha estado aquí y, tácticamente, intente desviar los hechos, es cómplice de la agresión. Lo tengo clarísimo. Y no soy abogado por un poquito. Todas las personas que han estado aquí, que estuvieron aquí, y ahora, quieren tirar balones fuerzas, son cómplices de la agresión. Son cómplices de la agresión. Y más unos concejales. Porque un Estado de Derecho de Democracia no se puede permitir, bajo ningún concepto, la violencia, la espiral de violencia, que estamos hablando de una espiral de violencia, desde que este grupo apareció la institución, suele que leer sus páginas y suele que leer sus redes sociales. Es incitación a la violencia desde su creación. Ellos han traído la violencia a la institución. Han traído la violencia a la institución y no lo vamos a tolerar con su ayuda. No lo vamos a tolerar. Y es que no se puede tolerar. Pero con un día, ¿qué pasa? Si ese mismo día no iba a estar la policía, ¿qué hubiese pasado aquí? No puede ser. Que no. Es que no. Lo tengo clarísimo. Y me da igual que sea quien sea. Sea quien sea. Aquí no puede haber violencia. Porque es lo mínimo, es lo último que se puede perder. Y además sin ningún motivo. Pero bueno, Rafael, ¿alguna intervención? Sí, un segundo. Antes de votar. Sí. Buenos días, señor alcalde del presidente. Buenos días, Álex. Buenos días, público asistente. Yo quisiera hacer únicamente, no voy a hacer una valoración de los hechos, lo que sí quisiera plantear son una serie de dudas para asegurarme que no nos quedamos en un ver en general con este tema. Me gustaría saber, por respeto al principio de presunción de inocencia que debe imperar en todas nuestras declaraciones, como ha... Yo he estado aquí con el acceso en el pleno y no hemos presenciado los hechos. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, lo que sí me gustaría saber es, porque como usted dice que esos hechos son innegables y que hay atestado en la política y tal, me gustaría saber, en primer lugar, si usted ha tenido acceso a ese atestado y por eso tiene esa convicción, porque nosotros no hemos tenido acceso. Entonces, si estamos respaldando por nuestro voto y ustedes tengan una información privilegiada por haber accedido a eso que a los demás no nos han pasado, porque no nos pueden pasar, pues obligaría lógicamente que ustedes tengan una visión más clara que nosotros no podemos tener. Segundo, me gustaría saber si se le ha consultado al abogado del ayuntamiento si el pronunciamiento del pleno sobre estos hechos puede constituir reconstrucción de prueba y puede influir en el desarrollo del procedimiento. Me gustaría que el secretario también nos garantizase que técnicamente, porque esto es una reprobación con fines políticos, no tiene ninguna repercusión o no debería tenerla en el procedimiento judicial abierto. En el procedimiento judicial hay unas denuncias, hay unos atestados policiales y el puente de vida. Esto es un pronunciamiento que hacemos nosotros en base a opiniones de lo que nos trasladan y tal. No tenemos la misma información que ustedes y no estábamos presentes ni el señor alcalde ni el señor alcalde ni el señor alcalde que estábamos rechazando aquí. Entonces, no lo hemos visto. Esa es la realidad. Me gustaría saber qué texto concreto, porque una vez que salgamos de aquí ustedes van a publicar un acuerdo alcanzado y van a decir lo que se ha acordado aquí en el pleno. Me gustaría conocer el texto exacto que se va a poner y dónde se va a publicar. Para evitar, les cuento, para evitar que yo levante la mano aquí, por ejemplo, en una reprobación porque lo que sale aquí me parezca muy bien y luego la persona encamada en las redes sociales ponga que he votado a favor de eso, pero yo eso no tengo copia. Yo todavía lo mismo. Vale, pero me lo tienen que haber dado antes. Que la persona que tenga acceso a las redes sociales ponga que he votado a favor y luego ponga y añade su comentario lo que me parezca y perciberse lo que yo estoy diciendo. Quiero saber exactamente lo que se está votando y qué uso se va a hacer. ¿Se va a publicar únicamente el acta o luego va a incluir comentarios y valoraciones sobre eso? Eso es muy importante. ¿Vale? Y luego, usted te ha dicho ahora que todas las personas que le ha dado a entender que todas las personas que puedan en un momento dado, según lo que es que viene aquí, votar en contra, son cómplices de una agresión. Primero, ¿Pero apoyo táctico a la violencia? Vamos a ver. Ni apoyo táctico ni nada. ¿Solites tú? Por los argumentos que se están... Permítame terminar mi exposición. Porque nosotros hemos respetado ese... Sí, pero ha dicho que ni apoyo táctico ni nada. Y que yo lo dices tú. El apoyo táctico es apoyar la violencia. Permítame terminar mi exposición. Si usted da la excusa, o sea, lo que usted está diciendo es que en caso de que los tribunales confirmen y sentencen una posible agresión, si yo voy, voto que no aquí, a la declaración del pleno, soy cómplice de eso. ¿Eso es lo que está diciendo? No. Vale, pues entonces me queda claro. Visto eso, no tengo nada. ¿Cómo te está? Bien. La primera cosa que le tengo que decir es que sepa usted que se ha abierto una investigación. Yo no he leído el parte de la policía porque lo tenía jugado depositado. Y yo soy jefe de la policía, ¿eh? No lo he leído. Pues no me hace falta leer el parte de la policía. Y a mí, usted, no me pudo decir que usted no se haya nada. Cuando usted escuchó delante abajo, como decía, en cuanto me levante la reviento. Y hemos escuchado a todos los aquí presentes. Creo que eso no me tiene que decir un juez, es un concejal, señor Rafael Luque, un concejal del partido que sea, no lo puedo decir. Y le voy a ahondar más. Eso pasa dentro del equipo de gobierno y por mucho que quiera defender yo a ese concejal, le tengo que hacer dimitir. Pues estoy dentro de un partido con una ética y unos valores que no nos consienten que un concejal le diga en el ayuntamiento o un empleado municipal delante del resto de la corporación en cuanto me levante la reviento. ¿Usted se puede admitir eso? ¿En qué época estamos? Un concejal no puede decir eso. Es más, ahora mismo un señor viene aquí y me pega, yo le pego y yo también tengo dimitir al día siguiente. Un concejal no puede, ni aunque se va defendiéndose la institución. No se puede. Nosotros tenemos que dar ejemplo al pueblo. Esto, otra cosa que les tengo que decir que me afea la conducta de usted que estoy aquí en estos momentos, esto no es un tema político, que no, que no, que no, que esto es un tema de dignidad, no es político. Yo tengo una línea coherente, me tengo que apuntar porque es importante lo que quiero decir y que quede claro, yo tengo una línea coherente y yo tengo en todo momento los actos agresivos y los actos de violencia. Se produzcan por quien se produzcan, del partido que sea, no es que me da lo mismo, el pensamiento que tenga. Lo único que me fijo y condeno hoy aquí es la conducta de la concejala. No es un tema político, es un tema de conductas y estas conductas son inaceptables, pero no por un tema político, son conductas inaceptables. Que esto no es un tema, insisto, lo digo cien veces, político y es lamentable que hoy tengamos que estar hablando de esto, pero es que si nosotros los concejales de un estado de hecho democrático no hacemos esto, estamos prácticamente apoyando a la violencia. A nosotros no nos es grato estar aquí hoy hablando de esto, a mí es grato venir aquí a hablar del hotel, de la residencia, de los presupuestos, de las clases que vamos a hacer de formación, de lo bien que nos está yendo al equipo de gobierno de nuestra legislatura que hemos empezado al 24 notable. Eso es lo que me interesa, no hacer política de esto, porque además les he dicho muchísimas veces y estoy harto de decirlo honesto que a los vecinos no les interesa la política del enfrentamiento, no les interesa. Entonces no venimos aquí a hacer política de eso, venimos a hacer justicia de que esta institución no se puede callar y quiero que ningún concejal se puede callar. Y vuelvo a repetir, sea quien sea, o qué pasa, que pone a serte la calidad esa que tiene que dar, pues no, me da lo mismo que sea la sedentaria, que sea la limpieza, pues el señor de la calle mientras esté ejerciendo su labor de agarrender. No se puede tolerar esas actitudes fascistas a los trabajadores de este ayuntamiento y más a no trabajadora del ayuntamiento. Y yo y el equipo de gobierno no lo vamos a tolerar. Y ustedes tienen ahora mismo en su currículum de concejales saben lo que tienen que hacer. Pero insisto, no lo vean como un tema político pues error. No es político. No está utilizando el vocabulario correcto. Bueno, su opinión. Esto no es un debate, no tiene la palabra, no es un tema de mi vocabulario, es un tema de votación. Vamos a escorcer la votación. ¿Alguna pregunta más? Andrés, 30 segundos. Mira, es que está hablando de agresión y amenaza. Una cosa es, nosotros hemos visto una posible amenaza que quizás pudiera calificarse así que no nos corresponde a nosotros, pero yo no he visto ninguna agresión. Si aquí votamos una posible amenaza es otra cosa. Si votamos una agresión yo no la he visto y usted no me la justifica. Yo le puedo decir que unos insultos pero decir a una persona y cuando me levante te reviento es una agresión. Pero Andrés es 10 segundos. Es una agresión. Sí, 10 segundos. Y luego, no podemos condicionar el voto de la oposición atribuyéndoles una participación en los hechos. Y además, su exposición ha sido muy correcta, me ha parecido muy bien sus argumentos, pero no ha respondido a ninguna de mis preguntas. Sí, sí, eso ha contestado. Yo le he contestado que nosotros, yo no he leído el informe policial. Segundo, que hay una investigación abierta de la cual está hablando con la calidad que es lo que tiene que hablar los testigos presenciales y ya los hechos están constatados, perfectamente constatados. Las agresiones y los insultos. Constatados. Y segundo, lo que yo voy a poner en redes sociales que usted no me ha preguntado, se lo ha dicho, aquí está la declaración institucional. Y usted le tiene que votar en la declaración institucional. Que no me da documentación para ver esa... La tienes aquí, es que te lo tengo que dar en el momento, te lo tengo que dar. La tienes aquí, ahora te vamos a dar. La declaración institucional se hace en el momento, no te lo tengo que dar antes. ¿Puedo leer la... Pues esto es muy fácil, porque esto es un tema, que esto es un tema ético, no es otro tema. Entonces aquí, te las tenías que votar. Es que... No, no, no. Y el señor secretario no puede garantizar que esto no influye en el procedimiento judicial de ninguna de las maneras. Se la ha consultado con el abogado. ¿Qué siento? ¿Qué? Yo, ¿qué lo has consultado al abogado? Yo, yo, la parte... Bueno, no hace falta, ¿no? La parte administrativa, si yo creo que lo has dicho bien, es una declaración institucional, no es... Tiene efectos jurídicos, por lo tanto, yo entiendo que son cosas separadas. Una cosa es una declaración en un pleno institucional con una moción y otra cosa son los efectos jurídicos que puede tener una sentencia. Son aspectos separados. A ver... Concreto la pregunta, la reconstrucción de la prueba, si nosotros aquí ahora mismo aprobamos... Ya te he entendido, yo no te había entendido antes. No. Es decir, si aquí se vota esto, el juez tiene más, ¿no? Pues allí están los esos perfectamente constatados. Pues tú, vamos a ver. Vale, yo le toco aquí... ¿Tú no ves de muy grave para un señoría, para la señoría... Sí, porque no lo hemos visto. Pero vamos a ver, que para un juez, su señoría, el que le ha vivido una canción de una trabajadora, que la hayan cascado en su puesto de trabajo, no es ya... es bastante grave, ¿Tengo que venir aquí a decir esto para ser grave? Es que no me... Yo no entiendo. A ver, pero es que es gravísimo. Esto habla, señor alcalde, del grupo de gobierno de Navarra, ¿Esto es lo que se va a provocar para publicar? Eso es lo que yo propongo. Yo tengo el grupo de gobierno, la creación institucional. Ahora, ¿Nos sumamos o no nos sumamos? Muy fácil. Es que para esto no me necesitan porque ya... Mira, Rafa, tú, yo sé lo que tengo que hacer. Tú puedes tirar los balones fuera que quieras tirar. Yo tengo que tener una canción institucional. Tú, ¿La apoyas o no la apoyas? De resto, ni me interesa. Muy fácil. Así también te voy a hacer el papel que tú me digas que tengo que hacer de aquí. Hasta ahí podemos llegar. Si no sabemos dónde estamos... Andrés, el que haga la impresión va a decir que no sabe dónde está esto. Ya, ya lo sé. Bastante paciencia del grupo. Y lo sé muy bien. Yo 25 años en la institución. Y reunía a los ayuntamientos según funcionan los ayuntamientos. Y cuando no sabía, primer año me enteré y fui a todo el curso de formación. Y antes de hablar me preguntaba. No hablaba y metía la pata constantemente en todos los plenos y saben lo que se dice. ¿Qué me ha metido a los plenos justamente? Me ahora le preguntaré cómo se hacen los presupuestos que te vas a enterar. Bueno, mañana vamos a ver qué es ahora. Es como fácil. Yo ya lo he leído. Esto no es política. ¿Tú crees que esto es política? ¿De verdad? ¿Es que esto es política? O por qué. O Rafa, que no te había entendido. ¿Tú crees que porque hagamos esto su señoría va a cambiar la sentencia de una morosa? No lo sé. Pregunto a los jeques. Porque es absurdo. Tenemos un abogado que me lo pueda aclarar. Las señorías van a hechos constatados. No lo que diga aquí una cadena un pleno. ¿Pasa esto? ¿Sí o no? Sí. ¡Za! ¿No ha pasado? Pues no. Eso les ha leído. Es muy fácil. Porque diga que en una declaración institucional su señoría va a dar una sentencia. Esa era tu pregunta, ¿no? Que nunca es absurdo eso. Andrés, yo creo que estás también grita o te molesta tanto el tema que no estás queriendo ver el trasfondo de lo que yo te pregunto. Si tú esto lo planteas de una actitud confinadora, cuidas la relación y dices, mira, iba a ser así y además no tiene ningún repercusión y tal, no se hubieras forzado a apoyarte, porque sí, pero es que ante esta situación te pones tan violento y eso que yo no me... Por el truco de voz. Me siento agradecido por la amenaza contra el sentido, el posible sentido de mi voto porque me estás etiquetando de posible colaborador en caso de que te quede el contra. No estoy cómodo, de verdad. Es el único pleno en toda la legislatura que he estado incómodo y no por la agresión que se pueda haber producido o no, que no he visto, sino por cómo te estar dictando la actitud de lo que estás planteando esto. Pero Rafa, es que me tengo que irritar. Y con esto termino y si quieres puedes por hacer la votación. Es que tú te sientes agredido por el truco de voz y si te hubieran llamado al hijo de puta, entonces no sería una agresión. Alfonso, espera. Alfonso, por favor. Rafa, aquí hay una cosa... Tú dices, yo he venido aquí esta mañana súper tranquilo. Cuando yo me siento aquí y veo, y veo, escucho, lo que estoy escuchando, que aquí hablar de una agresión a la trabajadora, me empezáis a hablar, me empezáis a decir tonterías, pues para mí son tonterías, estupideces de tres impresentables que no vienen al pleno porque tienen mucho trabajo. Y estamos defendiéndoles que a lo que me pongo agresivo, pues me estés tomando el pelo. Y a mí que se me tome el pelo, mira, me lo he cortado antes de venir para no ser de tonterías. Está diciendo que nosotros... No, no, el ejito ese que está viniendo a me llegar aquí estáis hablando de la alternativa. Esto es una agresión a una trabajadora. El resto son tonterías. Y yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Y me da igual del partido que sea, no es político. Vosotros no lo sois los que no tenéis claro. Pero no me digáis que no tenéis claro por que el alcalde están en un pleno como estoy. Me ponéis así porque yo veo que no estéis a la altura de donde tenéis que estar. ¿En tu opinión? Por supuesto, faltaría menos. En mi opinión. En mi opinión. Yo lo tengo muy tan claro y lo veo tan fácil. Como te he dicho hace un momento que si llegase por desgracia a una persona de mi equipo, o yo, a mí me llaman de mi partido y me dicen señor Sampario, portavoz, esta persona tiene que vivir disofacto, como ha pasado el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Le han hecho dimitir al concejal disofacto, pero su propio portavoz, no su portavoz se pone a taparla. No, le hace dimitir. Y yo, por mucho que quiera todo mi equipo, tienen que dimitir a esa persona. Y si no dimitir, está expulsado el partido en 24 horas. Por eso yo lo tengo clarísimo. Es que no tengo, en más, estamos hablando de más. Es facilísimo. Y aquí no lugar a dudas que es cierto que ustedes están aquí conmigo lo que se nos ocurrió y que llegue a llegar lo que pude ver. Que fue bastante. Con que lo que yo vi y lo que pasó, la subseñoría ya tiene, ya creo, ya lo tiene todo clarísimo. Pero que no se trata de ir a hacer un juicio o de decir política, que no, que esto es un tema muy importante, que es la institución. Que es lo que intento muchas veces, por no decir todos los plenos, intentar transmitiros que esto es más sagrado de lo que parece, que es la institución. La institución representa a todos los amigas, a los tres mil y pico vecinos. Nosotros somos sus valores, somos su insignia, somos su... nos han votado para que lo defendamos, no para hacer política de una agresión, no, para defender la institución. Y es verdad que a veces me pongo así porque es que creo que es que no... Perdóname, es que creo que a veces no lo entendéis, que es la institución. Esto no es el Partido Popular, esto no es la alternativa, es la institución. Por supuesto, también un empleado municipal que ha sido, en este caso, agredida, por supuesto. Y eso no es... Es que no es... Creo que estamos hablando demasiado. Si estoy hablando de decir sí o no, no hagamos vueltas. Para mí, yo tengo la misma. Pues si no le das 30 segundos, un minuto, un minuto, pero meditamos... No tengo ningún problema. Si me pedís un receso para... Eso, no tengo ningún problema y que hagáis una conversación en la que habláis sin lugar a dudas. Tenéis dos minutos, tres. Vamos a hacer un receso. ¿Vosotros a favor de la declaración institucional? Quisiéramos aclarar un poco los estudios. Sí, sí. Por si no ha quedado claro, nosotros estamos completamente en contra de cualquier tipo de violencia. Pero de cualquier tipo, incluso la verbal. Todos sabemos que en estos plenos a veces se han llegado a límites que no deberían ser los colores. En todos los plenos. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. En todos los plenos y no lo voy a admitir, ¿eh? Pero claro, insisto, por parte de todos. No, por lo menos que alguno. Estoy de acuerdo. Aquí ningún equipo, ninguna persona del equipo coque no ha insultado a nadie. Ninguno. Hay muchas veces que la presencia verbal no va a resultar en ese debate. Pero no vamos a entrar en ese debate. Ningún. No, que quiero decir claro que lo voy a una acta. Ningún concejal del Partido Popular ha insultado, y ha faltado al respeto, ni en redes sociales, ni en redes sociales, ni en el pleno a ningún concejal de la oposición. En todos los plenos de esta legislatura tiene que ser tiene que ser desalojado un concejal que ya escuchaste ese último pleno que me dijo que me iba a insultar en todos los plenos. Y no, se lo voy a admitir. Porque bueno, lo mismo, que me puede insultar la calle. Que me puede insultar la calle, pero no en la institución. Porque esto es la institución y es que son cosas que yo lo llevo a rajatabla. La institución representamos a todo en Aramella y es vergonzoso. Lo que nosotros extrañaremos de aquí al resto, no de nuestros vecinos, al resto de la Comunidad de Madrid es la institución. Y a mí me parece vergonzoso que en todos los plenos tenga que ser una persona acompañada por la policía. Y lo voy a hacer todos los plenos y insulta. Si eso es lo que quiere querer ser su currículum, yo no he sido desalojado ni en este ni en ningún pleno en mi vida. ¿Y he tenido problemas con concejales y con alcales? Claro. Pero no hemos llegado nunca al tema personal. Por favor. Esa vida de hacer política no me entiendo. Que yo puedo debatir contigo, con Rafa, me puedo enfadar mil veces. O decirle, mira, no estoy de acuerdo contigo, puesto, puesto. Ok, un día llegues y pases un poco del aclaramiento de eso, faltando ese respeto y si luego pasa eso nos damos la vuelta y está tranquilo que no pasa nada. Que me ha pasado aquí con un alcalde que le sentó muy mal una cosa que le dije. Joder, ¿qué me has dicho esto? ¿qué me has sentado muy mal? Y le he dicho, me lo tomes así y lo he dicho a tu persona, te lo he dicho al garro. Y ya está. Y ahora le veo y me tomo cerveza con él. Por eso, que hay una actitud que no se puede seguir manteniendo un momento más. Pero no solo en el ayuntamiento. Yo invito a todo el mundo que vea las redes sociales. Las redes sociales de la alternativa están rayando la legalidad. Están teniendo una espiral de violencia que está generando lo que pasó aquí el otro día. La violencia y eso es lo que entre todos tenemos la obligación. La obligación de intentar apaciguar. Porque aquí venimos, el que se presenta al concejal es un cargo público. ¿Un cargo público qué es? Servir a sus vecinos. De una manera equivocada o de una manera errónea. Para mí o para él que alguno lo dé. Pero es servir al vecino. Y el vecino no quiere que nos tememos. Por favor. Eso hace cuando los vikingos que los llevan en este país nadie quiere las instituciones quieren que llegue el enfrentamiento. De todo lo contrario. Que estemos aquí y nos respetemos que digripemos muchísimas veces. Pero de eso a faltarnos al respeto y todos los problemas hay que insultar o venís ya preparados o miradme. Y dije vosotros no sé si lo veis pero cuando está aquí está así provocándome todos los plenos. Todos los plenos. Eso que es. Os veis yo tengo ya 57 años no soy niño de 22. No voy a entrar en su provocación. Todos los plenos. Eso no se puede admitir. O creo que no debemos admitir ninguno. Entonces cuando se dice hay inculpación sí pero de aquí por gobierno yo jamás he escuchado a ninguno de mis concejales ni ahora ni en plenos anteriores de la otra legislatura insultar a nadie. Jamás. Nunca. Y si ya que es el caso puede ser primero que no voy a consentir. Pero no puede ser. Pero bueno me alegro de la votación y seguimos con el punto segundo que es la aprobación a la concejala por sus hechos. Ante los graves hechos constatados policialmente y la información que yo he constatado del resto de testigos donde se produjeron gravísimos insultos y agresiones a una trabajadora en su puesto de trabajo con agravante de superioridad por la concejala María Gutiérrez Areno que eso es un agravante de superioridad. No es mismo un concejal a un empleado con un empleado con un empleado o un concejal con otro concejal. Es agravante de superioridad. Andrés, un inciso. Joder, termino luego. Es que estás leyendo algo que no habíamos debatido. Yo creo que ya está aprobado. Bueno, no, esto es ahora mismo mi lectura de lo que es el reprobamiento a su actitud. Esto se debate ahora porque ya no leo tus debates. Es lo mismo. Entonces, insisto, repito, ante los graves hechos constatados en esta sala, en este ayuntamiento que se produjeron gravísimos insultos y agresiones a una trabajadora en su puesto de trabajo con agravante de superioridad por la concejala María Gutiérrez Areno propongo la reprobación y entrega de su acta de concejal de inmediato por no ser digno de representar al ayuntamiento de Nueva Bella. El odio que transmiten es recundente e inadmisible. Pues vos, pues, lo que queráis. ¿Qué es? ¿Hola? Pero es que, pero, es que no entiendo. Aquí ha dio un único punto. La reprobación. Primero, convocar y establecer el adentro del ayuntamiento de la forma. Vale. Y segundo, fijar el siguiente de la reprobación. Pero es que ya hemos votado la reprobación. No entiendo bien lo que estamos haciendo. No, no. Yo antes he leído una declaración institucional y ahora vamos a votar la reprobación, que es lo mismo, es que es lo mismo, pero se hace así, se hace dos cosas. Pero dos votaciones diferentes. Pero es lo mismo, es que es lo mismo. Pero es que hay que hacerlo así. Es una declaración institucional en la cual al votarla a vosotros también es del equipo, es de todos los concejales, no es del equipo gobierno. Esa es la diferencia. Por eso se hace así. Yo tengo una declaración institucional. El equipo de gobierno la trae. En el momento que vosotros la apoyáis ya es una declaración de la institución. Y ahora hay la reprobación. Yo la voy a reprobar, pues es que os hace lo que queráis. Que me dicen, ¿y ya se ha votado? No pasa nada por votarlo otra vez, que son dos cosas diferentes. Eso no tengo claro, Andrés. Permíteme que clarifique la pregunta y me voy a ver la pregunta. A mí se me ha dado a entender o yo he entendido, que íbamos a votar la reprobación. Y que la reprobación nos ha dicho que era este texto y que simplemente si nosotros queríamos nos adheríamos. Aquí no se decía nada de declaración institucional, solo se hablaba de reprobación. Ahora vamos a votar la reprobación. ¿Hemos votado un punto que no estaba en el orden del día entonces? Porque la declaración institucional No sé lo mismo. La declaración institucional no estaba en el orden del día. Hasta donde yo sé si el secretario me lo puede confirmar, un punto que no está en el orden del día no se puede votar ni debatir. Lo habríamos hecho y el segundo punto que es la reprobación del pleno es lo que vendría ahora. Entonces no entiendo el primer punto. Pues más fácil. Lo que ha hecho el alcalde ha sido el orden del día de la reprobación en la parte de los dos. Por un lado una declaración institucional sobre los hechos y por otro esa reprobación más concreta sobre la solicitud de dimisión. Entonces lo ha dividido la votación en dos partes. ¿Vale? ¿Por qué es eso? ¿Todo la clica? Una. Porque igual no se va a votar. Porque no tenemos que haya más violencia. La declaración institucional es la declaración de la institución que no queremos violencia a la institución. No el hecho que pasó en la autoría. Es una declaración de no violencia a la institución para paralizar la violencia a la institución. Son cosas diferentes. ¿Sería estar amable dejarnos copia de ese escrito que tampoco hemos recibido con el texto propuesto? Esto es un escrito. Esto es un escrito. Digo yo, mi declaración, mi reprobación no es un escrito. Tú dices, es algo que es la reprobación, ¿no? Si estás de acuerdo o no, el que está aconsejala puede seguir de aconsejala. Si eso no es la cosa. Si esto no es un tema de Egipto, de leyes, de balances, yo repruebo que esta señora siga siendo aconsejala. ¿Quién está a favor de que siga siendo aconsejala? O que no. Simplemente es eso. Si es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pero me entendéis, perdonadme, me entendí con la diferencia que en hacer una declaración institucional estamos diciendo no a la violencia, no a ese día. Pero eso lo he hecho así. Es no a la violencia. Ahora, no queremos que haya... Ahora, la segunda es reprobar la actitud de esa persona, que es no a la violencia también. Pero es que hace las cosas bien. ¿Me entendéis? Sí, lo que no me gusta, te lo voy a explicar claramente para que lo entiendas. Si se plantea la reprobación como tal en base a lo que se ha hablado anteriormente, pues no me va a quedar más remedio que votar que sí. Pero la verdad es que la redacción de esta reprobación me ha dejado, porque no me la esperaba tan... Pues es lo mismo. No. ¿Quieres que algo a leer? Sí. Ahí estás poniendo la dimensión. Muy fácil. Mira. Ante los graves hechos constatados en el último plenum que se pusieron gravísimos insultos y agresiones a una trabajadora en su puesto de trabajo con agravante de superioridad, que eso es lo que no he dicho antes, que igual es lo que te ha dicho... Ya, pero ya va incluido... Con agravante de superioridad... Nos fuerzas a votar una agresión que no hemos visto. Continúa. Pero si Néstor lo vea, que está constatado que ha habido. Tú sabes que ha habido esa agresión aquí. Dice que esta constatación tiene que pasar por un juzgado. Que no es así. Cuando esta institución que yo soy al alcalde estoy diciendo que ha habido esos hechos aquí que son la máxima autoridad y eso es hecho en algo por dedo. Y yo digo, ¿por qué te vas a hacer en esos hechos? Porque aparte que lo vi yo, y eso sí que sabéis que yo lo vi, las agresiones las vi yo. Y más personas viven las agresiones. Son hechos constatados. A mí no me tiene que decir un juego coño y esto. Y lo que he escuchado, una agresión también ha decidido una persona. Eso es una agresión, ¿eh? En cuanto me levantes llamar a la persona de puta. Eso es una agresión, ¿eh? Es una amenaza. Bueno, es una agresión. Pero yo es que he visto las agresiones y yo las he visto, ¿eh? Entonces no tengo que constatar un juez y me diga, señor alcalde, que yo soy la máxima autoridad de aquí, ¿eh? Señor alcalde, ¿cómo se ha gustado la agresión? Es que la he visto. Dos. La tercera no. La primera no la vi. Porque no llegué a la primera, la han saltado dos, claro, la vi. Entonces, por eso, yo puedo decir claramente que lo he visto. Y segundo, ¿qué es lo que no ponen antes? Porque no tiene que ver nada. La violencia de la calle, a lo que pasa aquí, con agravante de superioridad. No es lo mismo que se peguen dos concejadas que se peguen dos empleadas. O que una concejada que me la diga a la empleada, yo soy tu jefa, que también lo dijo. Eso es agravante de superioridad. Si no lo saben, es así. Lo cual es todavía más terrible del delito. Pues estás ejerciendo una presión, una empleada por tu cargo. Eso, pero bueno, eso es un tema de edad judicial. Pero yo sí que puedo decir claramente que ha habido una agresión. Y cuando viene la agresión, por eso propongo, que lo que pongo de aquí era, propongo la reprobación y entrega de su acta de concejal de inmediato. Eso no quiere decir que es porque aquí me ha pasado en Madrid que no lo te la es mí. Todos los concejales en el pleno, todos, le han reprobado, le han exigido su acta y ese concejal no te haga su acta. Eso ya es la conciencia de la persona. Yo no puedo entrar en la conciencia de una persona. Pero yo sí tengo mi conciencia de decir, no puedo admitir que una persona que ha hecho eso, venga aquí a representar a mis vecinos y venga aquí en un pleno que no pasará nada. Es mi obligación. Cuidado. El matiz que no entiendes es que estando de acuerdo con todo eso que dices, tú tienes una certeza y metes una revelación en el de porque yo lo he visto. Por él, yo no, esto es un acto de fe a ti, a tu testimonio. ¿Entiendes? Estamos pasando, estamos diciendo, bueno, venga, vamos a creer. Que no tenemos ningún motivo para dudarlo, ¿vale? Pero lo que nos estás pidiendo y eso es lo que yo quiero que tenga bien ver a la gente es que no estamos votando un sí o un no a una amenaza o un sí. Lo habéis escuchado. Estamos votando a una versión que no lo movís. ¿Vale? Creo que lo tenés. Que no, que no es así, Rafa. No estoy de acuerdo. Tú la has escuchado también. Entonces, como que no has visto. Tú quieres que una concejala, tengo una pregunta. Un concejala, quien sea, un concejala, puede decir a un trabajador, a una trabajadora después de haber sido arregla, en cuanto me revente te levanto, coja de puta. No, y además sabes perfectamente Ya está todo dicho. Y además, escucha, sabes perfectamente que no, porque yo he hablado con tu trabajadora, le he explicado cuál es el mismo problema y ella te lo ha explicado y por eso tú estás planteando el pelo así. No, no, que no, por eso no, porque lo hemos visto todo, lo hemos escuchado todo. Sí, pero yo le he dicho a ella lo que yo le he dicho. Eso es otro tema que yo no lo sé. Y ella te lo ha dicho a ti. Que no, que no, que no, que no se trata de dimes y de detes y tal. ¿Esa concejala dijo eso? Sí o no. Pero Rafa, que muy fácil. Pero Rafa, que lo estáis haciendo, lo estáis haciendo muy difícil y no, esto no va a ningún sitio. Es un tema de moralidad y es un tema de justicia. Que lo estáis haciendo muy complicado. ¿Eso ha pasado? Sí o no. Pues si ha pasado, tú sabes lo que tienes que opinar. Ha pasado. Yo te lo he dicho que ha pasado. Ahora, yo, moralmente, éticamente, quiero que un concejal del partido que sea no puede decir que sea una trabajadora municipal. Ni aquí, ni en San Petersburgo, ni en Cataluña, ni en Bascongadas. Un concejal no puede seguir teniendo su acta de concejal diciendo lo que ha hecho. El resto ya son conjeturas que yo he dicho antes que esto no es un juicio. ¿Ha dicho algo? Sí. ¿Se puede admitir eso? No. Se puede admitir que digan que hay otra decisión. ¿Tampoco se puede admitir eso? Pues es faltar a la verdad y mentir a este pleno. Y mentir a un pleno que creo que es gravísimo también. A ver si mienten a su señoría. Que saber que si mientes a una señorita ya es penal. Muy fácil. cuando hay unos informes policiales, unos testigos, unos hechos constatados, no queda hueco en el limbo. Ahora, cada uno tenemos la obligación, nuestra ética, nuestra moralidad, de lo que representamos, que son nuestros votantes, de saber si queremos que en las instituciones siga pasando eso. Si lo único que nos ha faltado es el detalle de que tú en esta votación nos pases previamente... ¿Por qué no se hace así? Escucha, vamos a ver. Vale, no se hace así. Pero yo cuando duto algo tengo que tener toda la información. Tú tienes una información que yo no tengo. A mí me hubiera gustado esos hechos que tú actas como constatados, ¿vale? Yo una parte los he presenteado, pero todo lo que he dado de agresión no lo he presenteado. Pero que no se... Me hubiera gustado que como tú lo tienes claro que lo has hecho, pues hubiera dicho oye, habiéndolo presenciado, la aconsejada menganita, habiéndolo presenciado yo no sé qué tal, y me lo hubiera dado un resumen que me ponga muy fácil decir ah, está. ¿Entiendes? Es claro. Es el estilo de cómo se ha planteado eso. No, no, no. Sí, pero vamos un segundito. Esto es tema de moralidad. No es ni de estilos ni de tratamientos. Es moralidad. Muy fácil. Y darle más vueltas es absurdo. Esto es moralidad. Y eso no tiene ni trayectorias ni el alcalde me cae bien. Es moralidad. Y tú sabes, igual que yo, lo que ocurrió. Entonces tú, tu moralidad, lo que tú creas que tienes que hacer, dilo. Es muy fácil. Yo no te voy a llegar a que digas lo que no quieras decir si no quieres decirlo. Pero yo te digo lo que es mi planteamiento del líder, el equipo de gobierno. Entonces pensamos que una persona que ha hecho eso no puede representar a los vecinos de Monamedia. El resto son que no tienen cabida en las intervenciones. Es que es muy fácil. Cristina, por favor. No es un poco eso que al final traza la sensación que me das que estás intentando además a cada punto que dice Andrés intentar a ver cómo puedes tirar balones fuera porque no quieres votar esto pero estás como un poco obligado a votarlo por el que digan a mi punto de vista. Cuidado que puede ser que no sea ese. Pero la sensación que me está dando aquí es un poco que estás intentando a ver por dónde coger para agarrarte para no votar eso o que luego la alternativa vea que tú has intentado no votar pero que al final has tenido como un poco forzado. Los hechos son los que son. Tú estuviste cuando yo subí a las escaleras que había habido en la sesión estabas en las escaleras en la parte de arriba en el descansillo de ahí. Tú oíste igual que oímos todos una vez que salimos ahí fuera Ayudarla. Ayudarla. Por supuesto. Tú vistes a Nieves cuando tenía una patada aquí que el Nieves le enseñó. Vistes el aganezo que tenía el Nieves vistes cómo estaba Nieves o sea no puedes decir que no vistes porque yo entiendo que no vistes a lo mejor cuando le dieron la patada vela en el momento cuando le dieron cuando le hicieron un chichón cuando la dañaron el brazo pero tú según terminó todo eso estabas en el descansillo de Rafa tú vistes cómo estaba Nieves tú vistes cómo subían Nieves. Estás queriendo dar la impresión de que yo estoy esquivando porque tengo que decir a cualquiera de las personas que han asistido aquí yo creo que es la sensación que estás dando digo que es la sensación es que no hay que darme vueltas que hay que votar que a uno con su conciencia es fácil yo no tengo que dar explicaciones porque yo tengo mi propia conciencia y yo no escribo nada yo he visto unos hechos lo que quiero tener la certeza es de que ni me meto en un marrón por conseguir una preconstrucción de una prueba y de que luego lo que digamos aquí votamos aquí no se iba a tergiversar y como no lo tengo por escrito pues ya me lo ha leído señor alcalde lo que estoy diciendo es una cuestión de estilo que la próxima vez que haya dicho me coge y me dais los dos papelitos con alteración yo me lo he leído en mi casa y vengo con todo correcto con los deberes correctamente hechos y no tengo que improvisar una declaración y dar un visto bueno a unas partes que me corresponden porque podría haber dicho oye esto lo cambiaría y en vez de decirlo así lo diría de aquella otra manera y podríamos haber llegado a un acuerdo fantástico que yo votase tranquilamente que sí y no que sí ahora me veo un poco forzado a votar a algunas partes que no me gustan de la redacción no que no esté en contra de la violencia no que no esté apoyando el que se haya agredido o profundamente agredido a una trabajadora en lo que yo no quiero entrar por el principio de respeto a la prescripción de inocencia de todos los participantes pero sí que es verdad que estando en contra de cualquier tipo de violencia compartiendo con los agravantes que dicen compartiendo todos los argumentos que decís que vosotros vais con ventaja porque tú has visto magas que has encontrado ella o sea que yo no he visto he visto algunas cosas que he bajado y me he encontrado aquí tirando el suelo y dije vale bien he visto algunas partes pero me estoy adhiriendo en todo entonces me hubiera gustado y me gustaría esto oye vamos a poner esto que os parece oye este párrafo que nosotros no lo hemos visto y te sale igual tu declaración te sale igual apoyado por todos y yo no me tengo que ir hoy incómodo sabiendo que por moral tengo que votar una serie de cosas que van asociadas a las otras con las que no me gusta la redacción podríamos haber hecho ese trabajo no había costado nada y nos éramos todos contentos y con eso permite y luego tienes un poco de miedo entre comillas a que vamos a poner las redes sociales a lo que te ha aportado sí miedo es el que los comentarios que además miedo es el que podríamos tener nosotros cada vez que tú publicas en las redes sociales y transgiversas y pones lo que te da mal no siendo verdad pero no te pido tu firma vamos a ver vamos a ver Rafa yo esto es un tema que déme que yo lo mira os voy a hacer un ruego un ruego pero un ruego para vosotros informaros un poquito yo creo que los dos porque el otro en cuanto a ella no se ha enterado nada pero encima tiene la desgracia que no tiene detrás de sí un equipo jurídico un gabinete como tenéis los dos informaros un poco cómo son los plenos el alcalde no tiene que llegar cuando hace una moción o cuando hace una reclación y yo la traigo aquí y aquí tú con tu criterio me puedes decir Andrés alcalde estoy de acuerdo con esto pues te importa cambiar esto se hace aquí y no se hace en el despacho y lo hacemos yo tengo inconveniente me dice mira me gusta esto y me gustaría añadir esto, esto y esto para eso están los plenos es que esa es la labor del pleno no venir a los plenos marcados y apartados que no que para eso están los plenos por eso tengo que os informéis bien por favor en los plenos es donde se debate se habla y se da se ha probado lo que hay que hacer en la media para la construcción ahora tú me puedes decir mira lo que tú me has leído aquí hay cosas que no me parece o quiero que ponemos por esto y yo te digo perfecto vamos a hacerlo pero por encima de todo eso no es un tema de voy a arreglar un parque una farola o la casa de los niños que no que esto es un tema de moralidad es un tema de ética es un tema de principios que hay una línea que no se puede pasar trasladar y cuando se traslada no hay más vueltas que darle lo diga la carne con buenas palabras con feas con comas o con dos puntos aparte llega la ética y la conciencia de contestar y dice estoy a favor o no de reprobar a esta persona sí, sí, sí es fácil ahí dice mira yo estoy en contra de lo que ha puesto aquí ¿podrías normalizarlo? lo hablamos pero es un hecho insisto esto no es política para ir a un Facebook como le gusta a mucha gente o sea que yo detesto pero yo no tengo que decir algo lo digo públicamente no detrás de una hoja que además quiero ya aprovecho para informaros que este ayuntamiento desde que ha pasado la agresión hemos tenido que borrar cinco perfiles falsos cinco perfiles falsos de gente que se mete a apoyar a la concejala no a la trabajadora es terrible cinco perfiles falsos que hemos tenido que borrar de gente que mal mete que insulta porque cuando dicen que es que el alcalde todo lo que no escriben que le gusta lo borra es falso lo primero pues yo no lo leo lo segundo porque en todos los Facebook cuando se insulta o se traje a las cosas o se dicen mentiras se borra y se pacto pues no me da la cabella de todo el mundo en una semana se borra cinco incluido uno que ya sabemos quién es porque eso se sabe no sé si lo sabéis hay gente tan ignorante que no sabe que al final se sabe quiénes son los que siguen detrás ya hemos pillado uno ¿me permites hacer una propuesta? pero sí pero vamos a terminar 10 segundos ¿por qué no dejamos el texto es ante el debate planteado en el pleno y en la dirección se somete a votación la reprobación sin valoraciones sin consideraciones y se somete a votación la reprobación que tiene el mismo efecto y no tengo que adherirme a partes que no me gusten yo voto tranquilo es la persona es la persona perfecto si lo que se trata de reprobar esa conducta me da igual lo ha dicho Andrés con una goma bueno es reprobar la actitud es que no es otra cosa sí pero sin esas consideraciones si se deja aséptico tras el debate en el pleno se somete a votación a la reprobación de la caja de la caja del grupo tal aséptico y sin valoraciones que podamos no compartir no tengo que ver aquí si simplemente es porque no es que se submete a si al final lo que queremos es reprobar la conpojada pero no es igual el texto este el que viene el orden del día no no eso es el otro tema dice lo que he leído yo si pone esto mira déjame un título tú dices que sea reprobación del peligro del ayuntamiento de la una bella a la actitud de doña María de Sanero por lo grave es hecho el día 21 de diciembre perfecto eso es lo que queremos nosotros pero te lo que digo que luego el manifiesto institucional todavía después lo dejamos perfecto es que es así que es que no se hace antes que se hace aquí es lo que tienes que entender que se hace aquí para eso son los planos si nosotros venimos aquí ya lo que hemos hecho para él se hace aquí hay cosas que sí pero bueno pues votos a favor de la reprobación perfecto pues sin nada más que muchas gracias por la asistencia